Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Prende la motora y no vamos a frenar Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Ya estás aprobado yo soy Carlos Desde los 15 años en el negocio Número uno yo soy tu mejor socio Si soy latino lo conocemos el ocio Doctor Pizarro para todo el que me conoció Que nos vamos en la Ramona 100 Súbele tenemos el Bumblebee El Mustang que tú quieras te lo ponemos en Avenue Veinte pa' la casa y te lo llevan for you Escucha los caballos sabes que nunca fallo Para esto aunque sea yo soy el mejor del año Súbele el nivel al bajo Súbele el nivel al bajo Que estamos encendidos en el carro Car, 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 car Por si no encontraba solución Me viniste donde al mejor El doctor del crédito soy yo El que vende a ser como un reggaeton Un flow nitroso yo traigo en el sistema Si voy furioso a mi nadie me frena Darte la mano pa' mi no es que ha sido problema Ayuda al prójimo ese es mi lema Carlos Pizarro Carlos Pizarro Carlos Pizarro El doctor del crédito El doctor Si tú vienes pa' acá Las aprobaciones te las tenemos en minutos En segundos El carro que tú quieres El vehículo que tú quieras te lo tenemos Tú entras caminando Y sales manejando Hola qué tal Cómo está toda mi gente que me sigue por medio de las redes sociales Le mandamos un cordial saludo de parte a su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Y pues bueno pues ya saben Como ya es costumbre siempre estamos entregando vehículos Y siempre estamos haciendo unas preguntas a nuestros clientes Acerca de cómo fue su experiencia aquí con su amigo Carlos Pizarro El doctor del crédito Qué tal cómo estás señor Cuál es su nombre? Luis Alejandro Amezcua Pues aquí visitando a Carlos y salí con carro Se va contento Claro que sí Platíquenos Cómo fue el proceso para las personas que lo están viendo Qué tan difícil fue Si alguna de las complicaciones que tuvimos Le pudimos buscar la solución aquí Yo creo que Carlos te resuelve cualquier tipo de problema El crédito es muy fácil con Carlos No hay que buscarle mucho Es buena opción buscar con Carlos Una buena opción de comprar un vehículo Es muy rápido y sencillo Y la verdad busca de cualquier manera que salgas con carro Excelente Pues muchísimas gracias Dios me lo bendiga Estamos aquí para ayudarle en todo lo que necesite Ya saben Gracias Te agradezco A las personas que nos están viendo ya saben Vengan a visitarnos Así también los vamos a ayudar a ustedes Para que salgan manejando su vehículo Lo más pronto posible Muchas gracias Los espero pronto Y que Dios me los bendiga Gracias Visítanos en el 888 de Don Mills Road Te esperamos La pinta T'mor La pinta T'mor La pinta T'mor La pinta T'mor